Liga de la Hiedra Ya tenéis un rival digno, héroes. Hoy Gotham caerá rendida ante la Liga de la Hiedra. Parece que acabaremos pronto. No sé ni para qué nos hemos reunido. Pero ya que estamos juntos... No. ¿Por qué no? Es importante trachar lazos. En la última reunión decidimos pasar más tiempo juntos. Está bien. Le pediré a Alfred que prepare algo. Bueno, un paseo por la Bat Cuevas siempre... resulta interesante. Habíamos pensado en algo más interactivo. Muy lenta, gatita. Interactivo, ¿eh? ¿Como qué? Creo que te gustará. ¿Alguien tiene pensado pagar eso? Esta será la última vez. Hay una vez. Qué tal. ¿Qué tal lo estás? ���as ver a ti. Sí. Aquí sí. No lo habán. Selezem. Pero yo voy a Xbox para otro lado. Vamos a navegar собир飯os y si se quedeedor. commonos sinegro y fdamagos sin pedintos.